Mmm, yeah Mmm, yeah Mmm, yeah Oh, yeah Tú no te vayas, quédate conmigo Si eres demonio, llévame contigo Eh, eh Tú piensas que no, pero estoy dolido Oh, yeah Tú no te vayas, quédate conmigo Si eres demonio, llévame contigo Eh, eh Tú piensas que no, pero estoy dolido Quiero bajar, besarte en el ombligo Eh, eh El fuego quema y tú eres la llama Quiero tenerte esta noche en mi cama Eh, eh Tentación fuerte, yo quiero la calma Eras peón y ahora eres la dama Eh, eh, eh Y ahora eres la dama Yeah, yeah Y ahora eres la dama Yeah, yeah Te quiero en mi cama Esta noche yo te quiero en mi cama Luego apoyarte pasión elevada Y como si nada tú descontrolada Me das un beso, me quita la nada Yo creía que estabas enamorada En realidad no lo estabas, well Como si no hubiera mañana, well Quiero ver cómo bailas, well Como si todavía me amaras Bésame lento en la cara, well Llevo ya un tiempo pidiéndote que de mí te alejaras Creo que va a ser lo mejor Vete, llévate el dolor Eh Tú no te vayas, quédate conmigo Si eres demonio, llévame contigo Eh, eh Tú piensas que no, pero estoy dolido Quiero bajar, besarte en el ombligo Eh, eh El fuego quema y tú eres la llama Quiero tenerte esta noche en mi cama Eh, eh Tentación fuerte, yo quiero la calma Eras peón y ahora eres la dama Eras peón y ahora eres la dama Tentación fuerte, yo quiero la calma Quiero tenerte esta noche en mi cama Por favor, nada más ¿Por qué te parecía un bato? Ok, la calma